Hola gente espero que se encuentren muy bien hoy estamos en un nuevo video para mi canal de youtube yo soy Manuel Baila y hoy vamos a hacer el bike shape de mi bicicleta espero que se suscriban y les den mucha bicicleta tengo unas llantas kendah con una suspensión sere zuntor el marco es gw link el forro de chinchinbelo es un asiento gw con unas abrazaderas gw atrás contamos con un freno shimano con unos on trail jumper con una biela gw unos pedales de los sencillos contamos con unos pitillos para que no se nos rompa el con una manzana gw y atrás contamos con la otra manzana gw con una pacha gw con el muñeco gw el freno shimano con una goma blanca que es de lujo con los cambios de atrás shimanos con el cosaca gw con el cosaca gw con una espiga neko con unos mangos gorila negros y y con una calcomania sin nega y 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